Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance el capítulo 35, recordemos que en el capítulo anterior se llevó a cabo el desafío de sentencia y bienestar, los equipos Alfa, Beta y Omega lucharon en el box azul por el bienestar de la casa y no terminar durmiendo en el piso, el ganador de este desafío se llevaría la jugosa suma de 20 millones de pesos, 3 hombres y 3 mujeres por equipo para ganar la prueba se requirió tener mucha agilidad en el agua, resistencia, puntería y mucho trabajo en equipo, los ganadores fueron el equipo Omega y de segundo lugar quedó el equipo Alfa, para este avance se llevará a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo. 3 desafiantes de la semana llegarán al desafío para enfrentarse en una exigente pista en el box blanco, en la cual la paciencia y la tranquilidad serán elementos claves para la sentencia, premio y castigo. Los desafiantes lucharán para no enfrentarse al terrible castigo, ¿quién ganará ese desafío de sentencia, premio y castigo? Alfa, Beta u Omega. Alfa, Beta u Omega. Gracias por ver el video